Doña Francisca Becerra Pérez, farmacéutica, analista de carrera, abre su laboratorio de análisis clínicos en 1985. Primero en calle San Rafael, pasando posteriormente a su ubicación en calle Pizarro. Resaltar la gran labor de atención y prevención en tiempos de pandemia. Premio especial COVID-19 para Laboratorio Becerra. Recoge el premio Ana Herrero Castaño. Bueno, nada, quería transmitiros el agradecimiento de todo el equipo de laboratorio. Han sido unos meses, años difíciles con todo esto de COVID. Pero bueno, nosotros hemos estado allí como hormiguitas intentando mantener la calma, ayudar a todo el mundo. Y nos sentimos muy contentas con nuestro trabajo. Sé que Franci, bueno, está encantada, quiere transmitiros el agradecimiento a todos. Le ha sido imposible venir, pero ella es sanpedreña, quiere muchísimo a toda su gente y os mando un beso a todos. Muchas gracias. Hablamos con Ana Herrero, ella es bióloga y venía representada también donde trabaja, que es el laboratorio de Francisca Becerra, que hoy no ha podido venir, que le deseamos que se recupere pronto. Pero aquí está el premio tan merecido, además tú llevas muchos años, eres de primera confianza de Francisca y lo hace genial, una gran profesional. ¿Cómo recibe este premio? Pues con mucha ilusión. La verdad que el equipo nuestro, que te reconozca en tu labor, siempre gusta mucho. Y luego representada a Francis, pues para mí es una alegría muy grande. Yo sé que a ella le hubiera encantado estar, ha hecho todo lo posible, pero bueno, las circunstancias están así. Pero sé que está muy feliz y muy contenta por el premio. Muy merecido, habéis trabajado mucho, la pandemia ha sido muy dura. Cuéntame cómo ha sido, porque además el premio ha sido precisamente por este tema. Sí, esto ha sido duro y sobre todo al principio la incertidumbre de los protocolos, de hacer las cosas bien, de transmitir tranquilidad a la gente que venía, de atender a todo el mundo, que nadie se fuera descontento y que todos mantuvieran las distancias, las medidas de seguridad, ha sido difícil. Pero nos sentimos orgullosas, sí. Mucho, trabajando, poniendo, porque también hay que prevenir con esas analíticas que hacéis, también de prevención de chequeo, y muchas veces no porque ya que tengamos algo, sino que hay que prevenir y por eso están estos laboratorios con maquinaria de últimas generaciones ya, de últimas... Hay que cuidarse y hay que estar, pues nada, vigiladito para vivir la vida, que es muy bonita. Así que un abrazo para todos. Felicidades. Gracias.